Estamos construyendo un partido competitivo. Tenosique, Tabasco, 3 de septiembre de 2012. La nueva realidad que vive el país y el Estado, obliga a las organizaciones políticas a replantear sus esquemas de organización para conquistar la confianza de la gente. Así lo señaló Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano al encabezar la jornada de afiliación y credencialización en este municipio. Luego de la jornada electoral del 1 de julio, en Movimiento Ciudadano hemos iniciado una intensa jornada de revisión y reorganización de nuestras estructuras con el fin de prepararnos para la contienda intermedia del 2015 y las elecciones constitucionales del 2018 y estar en condiciones de participar en igualdad de condiciones y poder ir con candidato propio para disputar la gubernatura del Estado, precisó Córdoba Hernández. La experiencia de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco ha sido aleccionadora y alentadora porque nos permitió llevar al licenciado Arturo Núñez al gobierno, pero nosotros nos estamos preparando para enfrentar con éxito cualquier escenario electoral. Ya sea de manera individual o nuevamente en coalición, así lo expresó el también diputado local electo, Córdoba Hernández. Nosotros estamos muy motivados con los resultados obtenidos en este 2012, dijo Córdoba Hernández, pero no vamos a quedarnos ahí, aseguró, porque si sin tener recursos logramos casi 60.000 votos, estamos seguros que ahora, con las prerrogativas de ley, vamos a tener los recursos necesarios para multiplicar este resultado y ser un partido altamente competitivo, aseguró. Gracias. Gracias. Gracias.